Bueno chicos, os voy a enseñar por aquí como os llevo. Ya he creado mis estaciones, he creado un montón de apeaderos y tengo toda la ruta completa que por cierto es bastante grande. Voy a hacer una cosa. Vale, como quiero enseñaros como ha quedado el circuito por fuera. Pues voy a dar la vuelta, el recorrido desde aquí arriba. Me voy a traer aquí. Ahí, ahí, sentadito ahí. Un poquito más para atrás que te vas a caer. Así vamos a ver todo el circuito con sus apeaderos. La calidad de los gráficos es impresionante. Vamos. Esta es una parada, la primera. Armón. Con su luz y ahí su parada. Ahora vamos a llegar a la estación principal. Aquí hay un montón de cosas hechas también ya. Este proyecto es un proyecto que me gusta. Me gusta un montón el proyecto este. Para ponerle ahora las aventuras y misiones y cosas. Además, sigue la vía perfectamente. Aquí hay otra parada que se llama. Jack Burr. Jack Burr. Cada parada de estas hay que poner luego algún evento que va a haber largo. en cada parada. Esto está un poco inundado, pero es porque son una caída entre arroyos. que se llama. Precisamente la parada se llama entre arroyos. Y es que hay unos nacimientos de agua. ¿Veis? Ahí se ve cómo va alimentando el lago. El recorrido me ha dado muchísimo trabajo, ¿eh? Aquí hay dos caminos. 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 Gracias. La ruta es tela de larga. Aquí hay otro apegadero que se llama Barranco Blanco. Estas estaciones están hechas con marcos de cristales para protegerse del agua un poco y eso. Ahí por lo que se llama Barranco Blanco. Los barrancos que hay aquí pasan la vía entre... Aquí se desvía un poquito. Y ya estamos llegando al final del recorrido. Estamos llegando ya a lo que es la cosera de mantenimiento. ... 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 se puede abrir la estación principal igual por ejemplo me voy a bajar aquí la estación principal ya tengo preparado aunque me faltan unos detallitos pero ya tengo el personaje también disparando y eso la música de fondo que tiene es muy rara y aquí tenemos aquí hay que empezar con con misiones si yo quiero pasar no puedo tengo que venir aquí exactamente ese es el punto un ticket ya lo tenemos ahí abajo veis he sacado un ticket para poder pasar pero tampoco puedo pasar así ahora tengo que venir aquí y activar el ticket y ya si puedo pasar veis a los trenes y bueno pues eso es todo de momento ahora ya a seguir tengo que preparar algunas cositas todavía de configuración de los tickets y eso todavía hay que hacer algo pero bueno si os ha gustado darle un clic por ahí a me gusta y los espero en el próximo un saludo